López Obrador se reúne en Querétaro con el gobernador de ese estado, Francisco Domínguez. Isabel González, tú andas por allá, te saludo. Así es, Yori, muy buenas tardes a ti y por supuesto a todo el auditorio. Este viernes el presidente electo está aquí en la capital del estado de Querétaro. Ya lleva más de una hora reunido con el gobernador constitucional de esta entidad, Francisco Domínguez, en donde, bueno, pues se están abordando temas, los temas prioritarios que serán impulsados a partir de que Andrés Manuel López Obrador tome posesión como presidente de la República. Como puedes ver, nos encontramos aquí, afuera del Palacio de Gobierno, justamente con las imágenes de nuestro compañero Juan Carlos de la Cruz. Está todo dispuesto, todo preparado para que después de esta reunión, ya en punto de las cinco de la tarde, López Obrador detalle a los ciudadanos de esta entidad cuáles serán esos proyectos, esos temas que son una prioridad para la administración federal en trabajo con el gobernador constitucional. Estamos en espera de que López Obrador ofrezca el tradicional mensaje a medios y estaremos pendientes de este reporte, Yuri. Pues muchas gracias, mi querida Isabel. Vamos a estar muy al pendiente y ya nos contarás los detalles. Te mando un abrazo. Claro que sí. Está por terminar la reunión, Yuri. Gracias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.